Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tengo en tus brazos Es pasando amor vela y cruzón Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en los brazos Es un amor peligroso Y temo el momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Gena, gena Caliento tu cuerpo Gena, gena Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Gena, gena Caliento tu cuerpo Caliento tu cuerpo Gena, gena Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Es un amor peligroso Tú, papi, quierome tú Tú, papi, quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Es un amor peligroso